¿Qué es la Corte Nacional de Justicia? 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 La Corte Nacional de Justicia? ¿Qué es la Corte Nacional de Justicia? ¿Qué es la Corte Nacional de Justicia? La Corte Nacional de Justicia? ¿Qué es la Corte Nacional de Justicia? ¿Qué es la Corte Nacional de Justicia? ¿Qué es la Corte Nacional de Justicia? Para este año se tiene contemplado continuar con la serie de Derecho Penal Contemporáneo, Derecho Social y Derecho Público, además publicar las ediciones 2 y 3 de la revista Diálogos Judiciales. Continuamos aplicando estrategias comunicacionales que nos han permitido fortalecer la relación entre la justicia y la ciudadanía. A mediados del 2015 organizamos el primer concurso de fotografía La Justicia que Queremos, en cuyo contexto se buscó reunir las mejores propuestas fotográficas que reflejen distintos aspectos de la realidad ecuatoriana. Como en años anteriores, también nos sumamos a la campaña mundial por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, comentando actividades que logren, de alguna manera, concientizar a hombres y mujeres sobre esta realidad social. Otro importante vínculo que hemos logrado desde hace más de tres años y que se ha cristalizado con la ciudadanía es la publicación ininterrumpida de nuestro Boletín Institucional, donde se han plasmado escritos de alto valor académico que con distintos ejes temáticos han otorgado un sentido de concordancia, correspondencia y coherencia al contenido íntegro de cada número. Además, ha permitido a través de la sección Cortes Provinciales conocer el proceso de transformación que han experimentado las diferentes Cortes del país y visibilizar las expectativas y desafíos del sistema de administración de justicia a nivel local. Esta publicación constituye, sin la menor duda, el mejor mecanismo de autoevaluación de la gestión de la Corte, en la medida en que sus páginas, en cada una de las ediciones, resumen el camino recorrido y las metas alcanzadas, y proyectan también los desafíos a mediano y largo plazo. Hoy contamos con 22 ediciones. Comprometidos con brindar soluciones ágiles y eficientes, la Corte Nacional de Justicia, conjuntamente con el Consejo de la Judicatura, implementó el sistema de trámite SADGE en todas las salas especializadas, lo que permite que la ciudadanía pueda acceder al estado de tramitación de la causa mediante el acceso web. Renovamos nuestro portal web. Ahora todos los ciudadanos con la implementación de herramientas modernas y de fácil acceso pueden consultar, basados en la plataforma de Google, información de resoluciones y sentencias, con tan solo digitar pocos datos para la búsqueda. Mejoramos el servicio de portal de consultas, con el que cuentan los usuarios para despejar dudas acerca de trámites públicos. Ahora, además de obtener la respuesta ante la duda consultada en un plazo de 3 a 5 días, pueden visualizar la respuesta en nuestro banco de preguntas frecuentes. Hemos resuelto el 100% de las 432 consultas que se han hecho por medio de este servicio. En el portal web, también implementamos el sistema de gestión bibliotecario PMB, que permite navegar desde cualquier lugar en el catálogo de acceso público en línea, para consultar y reservar el préstamo de libros. Hemos potenciado la comunicación interna. Colocamos en nuestras instalaciones monitores digitales que transmiten diariamente noticias, audiencias y campañas específicas que son reforzadas mediante el uso del correo institucional y del reciente periódico interno Infórmate, de manera que todas y todos los funcionarios conozcamos el quehacer de la entidad. En este año de labores, gracias al trabajo de nuestra entidad de la mano con el Consejo de la Judicatura, se logró la implementación del nuevo modelo de gestión, a raíz de lo cual se optimizaron los recursos humanos, el tiempo de atención a usuarios, se mejoró la productividad y se logró un posicionamiento organizacional de áreas vitales. Hemos cumplido con el 95% de las actividades contempladas en el Plan Operativo Anual de la Corte Nacional de Justicia. En el año 2014, la Corte expidió 9.411 providencias definitivas y en el 2015, 10.761, lo cual implica un incremento del 12.6% en productividad. Corte Nacional de Justicia. Verdad, Seguridad y Paz. Illumanta, Camaimanta, Cacicmanta.